Hoy van a aprender acerca de los adverbios de tiempo y de lugar. We use adverbs of time to show when the action of a verb happens. Utilizamos los adverbios de tiempo para mostrar cuándo la acción o el verbo ocurre. Exemplos, early, temprano, tomorrow, mañana, again, otra vez, now, ahora, soon, pronto, yesterday, ayer, tonight, esta noche, late, tarde. Example number one, she's going camping tomorrow, ella acampará mañana. Example number two, he ate pizza again, él comió pizza otra vez. Adverbs of place. We use adverbs of place to show where the action of a verb happens. Utilizamos adverbios de lugar para mostrar en dónde la acción del verbo ocurre. Examples, inside, dentro, up, arriba, anywhere, en donde sea, outdoors, al aire libre, here, aquí, upstairs, en el piso de arriba, outside, afuera, there, ahí. Example number one, she's sleeping inside. Ella está durmiendo dentro. Example number two, the balloon went up. El lobo se fue para arriba. Grammar practice. Circle the adverbs and check the boxes. Circula los adverbios y realiza un chequecito en las cajitas. B, rewrite the sentences using the adverbs. Reescribe las fracciones utilizando los adverbios.